Hola inversores, bienvenidos a Dinero con Dinero, soy Víctor. Hace semanas que llevo queriendo grabar un vídeo para explicaros la campaña de crowdfunding que ha puesto Mintos en marcha para financiarse. Porque sé que hay personas que pueden pensar que esto puede ser algo malo o puede ser algo bueno. Un amigo me escribió preguntándome por esto, oye, que esto puede ser peligroso, aquí pone que hay riesgo, es algo bueno, en mi opinión. Es algo bastante bueno porque, bueno, también os digo que tengo más información que algunas otras personas y es algo muy bueno, ¿no? Sabemos que los planes de Mintos pasan por llegar a convertirse en una de las principales plataformas de inversión a nivel europeo. Además de los préstamos, ya han llegado los bonos, han llegado los ETFs y van a llegar nuevos productos que... muy importante, ¿vale? Es que no puedo contar muchas cosas porque por el momento es algo confidencial, pero acompáñadme a mi cuenta, os muestro cómo están las cosas y os explico lo que pueda, ¿vale? Venga, vamos al lío. Venga, pues ya estamos en mi cuenta. Para quienes seguís los vídeos, estaréis algo sorprendidos por el saldo que hay en la cuenta, ¿no? En el último vídeo habían unos 12.000, en este momento 3.269. He tenido que retirar. He tenido que retirar porque me ha surgido una oportunidad de inversión que no podía dejar escapar. Y bueno, os lo voy a contar. No quería decir nada porque todavía no está ejecutada al 100%, pero me voy a meter en la mayor inversión de mi vida. Voy a comprar un piso y voy a alquilarlo por habitaciones. Ya lo tengo todo claro, ya incluso tengo la fecha para ir a firmar la notaría. Por esto ya, bueno, pues os lo cuento y ya está. Haremos seguimiento en el canal. Como siempre, voy a tener todo anotado y guardado para que veáis los números, para que veáis cuánto he gastado, cuánto he invertido finalmente, con todos los gastos, con la reforma que tengo que hacer, con todo el tema. Y veremos luego qué rentabilidad obtengo con esto, ¿vale? Seguro que os va a encantar y a mí me va a encantar hacerlo también porque llevo mucho tiempo queriendo meterme en el sector inmobiliario. Y bueno, pues finalmente lo voy a hacer ya y todo lo vais a ver. Pero bueno, seguimos con esto. Mira, pues 3.269. Es espectacular. Ordenas el retiro y nada, al rato te llega el aviso del banco que ya está ingresado y después Mintos te avisa que se ha procesado el retiro. O sea, te llega antes incluso de que te avisen de que lo han procesado. Por lo visto, lo hacen por transferencia inmediata y es muy rápido. No sé si habéis retirado últimamente, pero deciros que muy bien, ¿no? En este sentido, con Mintos, con los retiros, antes tardaban, eran rápidos, tardaban menos de 24 horas normalmente, pero ahora son todavía más rápidos. Y bueno, pues veis que ha salido bastante dinero. No cuesta retirar el dinero. Fijaos que tengo, digamos, ordenado el mantener disponible 2.000. No sé cuánto dinero más voy a necesitar. Creo que estoy bastante bien. Tal vez no retire nada más aquí. Pero bueno, he tenido que retirar el dinero de Mintos, de Ram, de BitGet, de todas las plataformas, ¿no? Es la parte buena de tener inversiones en diferentes plataformas y que el dinero esté disponible, ¿no? Si surge una oportunidad de inversión, se puede recuperar el dinero y se puede aprovechar la oportunidad. Si el dinero no está disponible, pues lamentablemente no podemos aprovecharlo, ¿no? Hay personas que me comentan que en Mintos tienen mucho tiempo el dinero bloqueado, ¿no? No sé si hay algún problema en sus cuentas, pero generalmente el dinero se puede sacar bastante rápido. Fijaos que ahora mismo ha salido mucho dinero en muy poco tiempo, en apenas dos semanas. En este momento, si quisiese retirar más, pues por ejemplo en la cuenta conservadora, si los voy a retirar, vamos aquí donde dice cómo funciona y vemos que en este momento tengo disponibles 100 euros más, ¿vale? 100 euros que podría ordenar retirarlos. Estos empezarían a llegar a mi saldo disponible durante los próximos minutos y nada, los tendría disponibles para retirar a mi cuenta. En esta podría retirar 161, ¿vale? No es difícil, el dinero sale bastante rápido. Por ejemplo, en otras plataformas como ViaInvest o Perberry, cuesta un poquito más retirarlos de las carteras de inversión. Luego a la cuenta sale rápido en todas. Pero sí que deciros que en mi caso, al menos, no estoy teniendo ningún problema para retirar los fondos, ¿eh? Se retiran bastante rápido. Pero venga, vamos a hablar de la campaña de crowdfunding que han puesto en marcha, si no me equivoco, esta campaña se va a realizar con Crowdcube, ¿vale? Que es una plataforma de crowdfunding. Si le damos a obtener acceso anticipado, sí, exacto. Aquí lo tenemos, Crowdcube, selecciona tu país. Bueno, deberíamos inscribirnos en el acceso anticipado, ¿vale? Quiero invertir en esto. Lo que pasa es que es un momento complicado para poner dinero que no pueda retirar rápido, ¿no? No sé cuánto de más se me va a ir en la reforma de la vivienda que voy a comprar. Y estoy ahí, ahí, porque quiero entrar aquí en Mintos. Me encanta. Y sé las cosas que van a llegar. Y me va a gustar todavía más. Pero no puedo poner dinero en este momento y dejarlo bloqueado, ¿no? Entonces no sé cómo lo voy a hacer. Voy a intentar rascar un poquito de aquí y de allá y meterme en esto y seguramente que en el próximo vídeo que haga sobre Mintos os explique que ya me he metido y os muestre cómo lo he hecho y cómo se debe hacer por si tenéis cualquier duda. Pero bueno, deciros que, bueno, aquí tenéis toda la información, ¿vale? ¿Por qué invertir en acciones de Mintos? ¿Vale? Al entrar aquí, ¿vale? Al entrar en esta ronda, digamos, de crowdfunding, lo que hacemos es como si adquiriésemos una pequeña fracción de la compañía, ¿no?, que nos pertenece. Si Mintos crece, nosotros crecemos. Obviamente debemos de asumir el riesgo, ¿eh? Si Mintos quiebra, nosotros quebramos. Esto es así. Pero no lo creo, ¿eh? Pienso que Mintos está haciendo las cosas muy, muy bien y están cumpliendo todo lo que tenían planeado, ¿no? Estamos viendo que está llegando todo. Aquí tenemos los préstamos con los ETF. Además, productos de muchísima calidad. Los ETF son una pasada. Os voy a dejar en la descripción el vídeo en el cual analicé cada uno de los ETFs y expliqué cómo funcionaban. Se invierte sin comisión. El dinero se puede recuperar rápido. No hay penalizaciones. No sé. La verdad es que todo muy bien, ¿no? Todo lo que están haciendo, pienso que lo están haciendo de la mejor manera posible. Y lo que va a llegar, pues, es muy bueno, ¿no? Son inversiones seguras, algo que a todos nos gusta. Por lo que yo sé, se van a meter en un sector que ofrece seguridad ante todo y rentabilidad. Esto está claro. Y además, pues, en la línea de Mintos, ¿no? En poder hacer inversiones pequeñas, digamos, poder comprar fracciones y poder venderlas en mercado secundario como siempre suele hacer Mintos, ¿no? Haciendo las cosas bien, ya digo. Y bueno, hasta aquí, ¿vale? No quiero enrollarme más porque ya os digo que es algo que han pedido confidencialidad. Seguramente que durante los próximos días algunos canales de YouTube ya estén hablando de esto porque va a ser algo muy importante. Y nada, inversores. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Tenéis dudas? ¿Cualquier cosa? Escribidme en los comentarios y os responderé lo antes posible, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os ayude. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!